Esto pasó en el aire de la 99. Así que aprestos hoy a esta firma de un convenio que hay, que tiene temas interesantes e importantes, ¿no? El boleto obrero, ¿no? Porque es una firma de convenio de boleto de trabajadores costeros a las 11 de la mañana, que se va a hacer en el hall, en frente a la municipalidad, que esto incluye a los trabajadores también en relación de dependencia, a los trabajadores, a todos los trabajadores. No sé cuánto irá a ser el boleto, pero seguramente este boleto de trabajadores costeros, ustedes saben que siempre en la costa el bondi, como decimos todos, ha sido un tema bastante elevado el costo, justificado estarán por parte de los prestatarios para tener ese costo, y bueno, los usuarios no nos queda otra que subir el bondi y pagarlo. Pero ahora, con esta firma de este convenio, sin tener tanto conocimiento en qué se trata el convenio, sin lugar a dudas que debe estar descontado, ya que antes de ser un boleto con un valor que cualquiera de los que trabajamos y nos movemos en colectivo en la costa, podamos hacerlo, ¿no? En cualquier tipo de actividad, o profesionales mismos, cuántos enfermeros hay que por ahí no tienen vehículo, y se mueven para hacer una atención a domicilio, o personas que van a cuidar a otra persona, y se tienen que mover en colectivo. Ojalá que el acceso sea bastante accesible en cuanto a documentación. Somos Radio Noticias 99.9.